Este otro ejemplo de composición de transformaciones nos dice que la primera es una proyección ortogonal sobre el eje Y así que a esta la vamos a llamar P de R2 en R2 y luego al resultado de eso obtener, aplicarle una contracción de factor K1 medio acá hay una redundancia contracción y el factor, o sea, si el factor es un medio podríamos hablar de una expansión, una deformación de factor 1 medio si el factor es un medio se va a contraer, o sea, se va a achicar pero ahora no nos vamos a poner a discutir el nombre y qué significa eso vamos a tratar de plantearlo primero como una composición de transformación a ver, la proyección sobre el eje Y, proyección ortogonal sobre el eje Y ¿cuál sería la matriz de la proyección? sería el vector 1, 0 proyectado ya sobre el eje Y, puesto como columna y el vector 0, 1 proyectado sobre el eje Y, puesto como columna es lo que venimos haciendo desde el primer ejercicio de transformación en línea tomar una base canónica y aplicarle la transformación a ver, el vector 0, perdón, 1, 0 cuando yo lo proyecto sobre el eje Y en forma ortogonal porque podría proyectarlo así, oblicuamente pero si yo lo proyecto, imagínense que este punto o este vector tiene una luz de acá y proyecta una sombra ¿cuál sería el proyectado? el 0, 0 este punto y todo este vector vendría a parar acá entonces, yo sé que esto es 0, 0 el otro vector de la base canónica que es el 0, 1 cuando yo proyecto su sombra sobre el eje Y coincide con su transformación este vector proyectado sobre el propio eje es exactamente el mismo o sea que acá pongo 0 ya tengo la matriz de la primera de la proyección ahora vamos con la contracción del factor 1, 1 supongamos que este es mi vector 1, 0 si yo le aplico una contracción por un factor 1, 1, 1, 0 voy a tener acá el vector 1, 1, 0 es multiplicar esto por 1, 1, 2 por el factor algo similar o análogo voy a hacer con el vector 0, 1 si yo le aplico el factor 1, 1, 1 me queda 0 en X 0 por 1, 1, 1, 1 quiere decir que la contracción la matriz, perdón, la matriz de la contracción sería la contracción de 1, 0 la contracción de 0, 1 y tengo un medio 0 y 0, 1 la composición la matriz de la proyección compuesta en la contracción sería en primer lugar voy a poner acá la matriz de esta multiplicado por la matriz delante o sea un medio 0, 0, un medio y 0, 0, 0 si hago ese producto con paciencia y con cuidado primera fila por primera columna un medio por 0 y 0 por 0 tengo 0 primera fila y segunda columna un medio por 0 y 0 por 1 0 y a multiplicar esto por esto me queda 0 y esto por esto ahí tengo la matriz de la composición de la proyección en la contracción esto es lo que me pide dejar sí ¿qué hubiera pasado si yo lo hacía sin hacer este producto de matrices? vamos a aplicar estas dos operaciones o transformaciones a los vectores de la base canón fíjense primero la proyección viene al 0, 0 el 1, 0 viene para el 0, 0 si yo el 0, 0 lo multiplico por un medio le aplico la contracción es lo mismo que nada me queda 0, 0 estoy armando la matriz de la composición directamente este sería el transformado de este ahora si al 0, 1 lo proyecto tengo el 0, 1 y si lo multiplico por un medio si lo contraigo a la mitad tengo el 0, 1 esto lo pongo acá y tengo el aquí no hay mucho más misterio ¿ya? no hay mucho más Gracias.